lástima lástima que se me para la música cuando cuando paro no es lo mismo cuando grabo con él con la cámara ahora creo con el móvil cuando grabo con la cámara fantástico porque sigo con mi música que es increíble bueno me gusta muchísimo y entonces pues sigo animado pero hace más corta ahora al grabar pero bueno da igual hemos acabado el entreno hoy es un día especial especial así un día especial venga vamos con recuento de daños como yo digo ahora inicio a las 11 41 duración 4 a 24 54 distancia 40,02 vaya a lo pondré en el estraba más o menos ya lo veis pero en el estraba ahí no hay ahí no hay rollo vale que más venga vamos con desniveles y todo eso en tener un exigente carga de esta versión me dice que sólo un día para recuperar 40 kilómetros o sea que fantástico porque le estoy enseñando ya quien manda grasa 46 por ciento pero tampoco es muy fiable porque no llevo pulso a no llevar banda también falla lo de la recuperación quizá no no está exacto calorías 2306 poquitas 40 y otro 2306 realmente no son muchas él sabrá sus cálculos velocidad media 9,1 kilómetros hora velocidad máxima 15,1 kilómetros hora ya sabemos ya lo comentaron algún vídeo sesión muy conservadora muy conservadora sólo se trataba de hacer kilómetros y desnivel nada más sin darle mucha caña hoy es el entreno oficial que yo le digo oficial no es que sea oficial de la carrera pero yo siempre quiero una carrera y tengo el domingo anterior el sábado anterior es el sábado anterior a la carrera es el domingo que viene siempre le digo entreno oficial porque es verdad es el entreno oficial es el entreno como él hasta ahí hemos llegado este es el fuerte y luego ahora ya la semana precarrera has acabado la faena se ha acabado tu trabajo vale yo siempre llamo entreno oficial y me encanta llamarle así vale cadencia 115 por el compañero que decía 115 media 81 a eso la máxima media 81 o sea 162 por el compañero que estaba el directo que decía tengo 150 y pico no pues mira me han 162 porque hemos sido muy flojitos 162 nada zona no tengo de cardio desnivel mil 520 positivos 1480 negativos extraval lo retocará un poquito pero más o menos yo si se ve espero que se vea pues ahí lo pone vale y la máxima altura que hemos estado 585 sobre el nivel del mar vale fantástico pues ya está el recuento de daños horas sucias pone 4 24 4 43 sucias contando que graba un vídeo con el móvil y alguna cosa para facebook y bueno que me lo tomo con calma 443 el tiempo bruto 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 de estos 40 kilómetros vale pues ya está hemos salido no con muchas ganas porque está uno ya cansado de toda la semana debía unos 10 kilómetros 10 kilómetros o algo así para ir bien 10 11 12 bueno depende de cada sesión he tenido que hacer algunas es un poco más cortas por eso y me tocaban 30 32 y al final aquí que se vea aquí hay algún punto que hay más luz algo así que un poquito más de luz se ve un poco mejor por eso hoy hemos hecho en vez de 30 32 que si yo voy toda la semana bien organizado con 30 32 que hiciera hoy saco el kilometraje y el desnivel ya cumplo bien mi carga pero el problema es que tuvimos el miércoles médico y sólo puedo hacer 13 por lo tanto debía 10 11 por ahí para hacer 1 22 24 más algún día que más soy un poco más corto y al final eso lo tienes que pagar lo te lo ahorras o lo pagas hoy en la tirada larga lo he pagado hoy si no hubiera visto con ganas pues no lo hubiera pagado me lo hubiera ahorrado pero bueno al final hemos podido la música ha ayudado como yo digo la música es fantástica ya sé que mucha gente dice yo no entreno con música pues no sabéis lo que os perdéis no sabéis lo que os perdéis y ya está bueno hemos salido hemos ido hacia el pit del ven hemos salido de santa eulalia que es donde estoy ahora mismo hemos ido hacia pit del ven una ruta que no conocía me he llevado por eso frontal del día de la nieve me llevamos frontal no se va a hacer de noche pero como iba a zona desconocida con 10 una desconocida cuidado llevo el traje de agua aquí anudado a la cinturita y los pantalones impermeables todo el rato manda un poco de calor porque había rato que incluso ha salido un poquito el sol y no ha llovido lo suficiente pero era muy arriesgado irse sin pantalón de agua y en plan fresquito llevo unas mallas que me llegan nada aquí al muslito aquí justito cortitas entonces era arriesgado pues ya está un poco triste el día por un lado porque bueno no salió muy animado luego me he encontrado los cazadores con un jabalí muerto ahí que lo tenían ya de trofeo sabes ahí al lado luego ibas corriendo y en algún lado estaban apostados ellos que a ver que respetan mucho a las personas muchas personas el problema es que las personas sí pero animales no es legal así que no se van a preguntar algo así que a ver ya para un camión ahí supongo que separan por otra cosa y ya está así que que día completito hemos hecho unos 36 lo que es en la ruta esa ya digo he estado cerca del pit del ben la zona del farel se bastaba un mayor un poquito antes vale zona muy guapa y graba un poquito con él con el móvil por allí y ya estaba queda como ruta ruta maestra para hacerla la verdad que está muy bien salen positivos también no está mal salió eso 1500 contando que hemos acabado aquí con 36 y algo y he hecho cuatro series si no me equivoco aquí en la en la trialera cuatro series creo que he hecho hasta llegar a los 40 clavos 40,20 metros vale y aquí cerramos ya la semana me queda mañana descansar a ver si puedo por árboles voy a ver si puedo montar vídeos que tengo pendientes y tengo entrenos también de la gente de programar le entrenos en fin voy un poquito loco pero quien no va loco hoy en día quien no va loco pues pues todos vamos locos como yo digo seguimos en la lucha esto es duro colegas esto es duro me refiero la vida en general esto es duro pero qué hacemos nos hundimos hoy venía ahora animado con una de la música y lo que hacemos nos hundimos pues echamos un par y tiramos para adelante y ya está es lo que hay hay que lucharlo yo cuando he salido pues estaba hostia a ver si hago 30 cuando he visto digo encontraba bien digo venga vamos a tirar a san sebastián un mayor la ruta esa nueva que no conocía era un sitio que hay una cadena y digo esto es salvaje pues no no es tan salvaje una vez que te metes tampoco es tan salvaje ni se ve tan peligroso así que creo que las cosas están para luchar las tíos para luchar las y bueno parece que no salen yo siempre lo digo en las tiradas largas sobre todo o en las carreras parece que no sale parece que no sale siempre parece que no sale hostia que duro que tal y cual pero una vez que coges el ritmo una vez que vas aguantando al final salen las cosas darle la oportunidad al tiempo meteros en faena meteros en entreno y poco a poco decir mira primero me sale en 15 20 vale vale puedo correr puedo correr cuando llevo 20 puedo seguir corriendo si verdad puede meterle dos más vale puedo seguir corriendo o estás que te caes como una carrera cuando llegas al final no se ha llevado un ritmo hace igual no te caes no te caes al suelo no estás en pájaro no están mal dos más y ya está vale lo digo porque ya digo salimos a veces optimistas o sea pesimistas que decimos ya me tocan tantos kilómetros vaya ya me entendéis pero bueno cuando hagáis unos tantos un poquito decís cómo me encuentro haces un reset cómo me encuentro puedo seguir pues pues yo ahora podría seguir pero es muy tarde también mujer estará preocupada pero te quiero decir que es ponerse dos más y dos más y acabo puedo dos más dos más venga y así van saliendo el final yo si no y me hubiera marcado para hacer 40 he llegado 36 digo hostia me faltan 4 mierda digo pues nada trialera para arriba trialera para abajo hago dos digo bueno con 38 me conformo dos series más o menos que más o menos para un kilómetro cada serie más o menos y subir bajar digo va pues venga va 38 y ya está pero digo hostia y además digo debo es que debo para debería haber hecho 43 más o menos para poder cumplir con los kilómetros que tenía pendientes pero bueno nos conformamos no pero que al final es así 38 y luego digo una más 39 digo una más 40 y no 42 mira porque esta red venga lo dejamos aquí tíos y de verdad seguimos en la lucha seguimos en la lucha venga mucha fuerza de uno